Pues el poeta de la canción regresa a Morelia este sábado 16 de diciembre a las 9 de la noche va a hacer el concierto en el Palacio del Arte donde pues si ustedes no han comprado el boleto lo pueden encontrar en la Cueva del Chucho en el Palacio del Arte o en la página que es Start Ticket y se va a hacer un tributo precisamente a José José va a estar horas antes, antes de que se presente Napoleón estará este tributo a José José en el escenario el escenario precisamente va a ser 360 comprando el boleto ya son partícipes para este concurso de Napoleón así, nada más, comprando el boleto tú ya vas a participar para llevarte esa guitarra autografiada de Napoleón va a ser todo en el escenario, completamente en vivo se va a hacer el concurso ahí en el escenario ahí va a estar pues Napoleón ahí dando la voz a ese concurso y él precisamente va a entregar la guitarra autografiada será precisamente, como en el intermedio más o menos ahí tienen que estar ahí al pendiente porque pues va a haber muchísimas sorpresas puede que también venga su hijo, puede, siempre lo acompaña entonces esta vez siento yo que no nos va a fallar